¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Mira, como te digo ahorita Yo no paro en el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Mira Si todo está en tu dueño Si todo está en tu espobal Dime qué es lo que te choca Ey, mira Pedro y Manuel en los vientos Sumbren que lo que ella roca Sube roca Dime qué es lo que te choca A tu color Báscula DJ Haciendo de no de la suya Tranquilo, baby No me fuma orgullo A mi manera A mi medida A mi gusto Oye No traten de imitarnos Que son por gusto Por gusto